¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la beta de Hello Motherfucking Neighbor Esto así sin comerlo ni beberlo chicos, ayer me encontré por Twitter de que iban a poner la beta esta semana Y de repente hablé con el tipo de Teeny Willy y me dijo no, que sale mañana hijo mío, sale mañana a las 9 de la mañana de Los Ángeles O sea, a las 6 de la tarde en España, aquí llevo ya 20 minutos dándole y no iba, no iba y de repente acaba de salir O sea, lo tengo aquí, lo tengo ready, voy a abrirlo con vosotros y voy a ver todo lo que me parece con vosotros O sea, estoy hiper emocionado, ya sabéis que se viene día de a lo mejor 8 vídeos de Hello Neighbor más o menos Pero ojo, ojo, vale, el vídeo que vimos en el E3 What, tío, dios mío estoy... ¡Sí, joder! Vale, ahora viene el golpetazo aquel, ¿os acordáis? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Woohoo! ¡Dios! Chicos, desde el 15 de noviembre del año pasado estamos con Hello Neighbor a tope Le queda este mes, sale este mes que viene El día 29, pero han decidido sacar una beta antes de la versión final Por lo que he estado, o sea, leyendo y tal Que solo... ¡Oh my fucking God! Que lo estoy jugando, tío Que no hay muchas cosas para ver nuevas Pero igualmente no me fío de nada, ¿sabéis? Entonces lo voy a comprobar todo, chicos Primera reacción... ¡Mira una llave aquí! Primera reacción de lo que tenemos En... ¡Dios! Fijaos en la casa, esto hay que observarlo muy bien Yo me voy a salir de la casa, ya os aseguro Se voy a hacer de todo Aunque esta gente ha dicho No, no hay mucha cosa para ver No te preocupes, si no, no va a dar para tanto Pero Verge Verge ya va a buscar de todo, chicos Porque hay muchas... Mira, yo seguro que esa escalera puedo subir como sea ¡Dios, chicos! ¡Fijaos el barrio, todo! Vale, tenemos que coger la carta Que ya la leímos Que era que, eh... Básicamente No hayamos cubierto las tarifas de pago Y que nos echaban de la casa, ¿vale? Por eso nos íbamos a otro vecindario Vale, ahí lo ponen ruso Pero es básicamente eso En plan, oye, hijo mío Que no tienes dinero No has pagado Vete del piso, por favor Vale Entonces ahora Find the suitcase Put... Vale, lo que tenemos que hacer ahora Es coger La maleta Y pillarnos Haciendo la maleta, tío Epic, eh Es buenísimo, tío O sea, te mudas de verdad Vale, tenemos la maleta Ahora tenemos que empezar a meter cosas Como esto Vale, eso creo que no vale para nada Pero oye, unos prismáticos ¡Uh! Lo han cambiado los prismáticos, eh Los prismáticos... Yo diría que sí que lo valen, ¿no? Put the key ahí Eso sí Find the house Open the door Brindecinto de house Vale, diría que Ya está Nos podemos ir Dios, chicos Que puta emoción, tío Otra maldita versión de Hello Nibur Antes de la final, tío En la final veremos ya todo el salseo, ¿vale? Pero... Oh my god Wow, babies ¡Chicos! La casa del vecino Que esto es lo que a mí me raya ¿Por qué vamos siempre a la casa del vecino? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Dígame usted por qué No soy el vecino, tío Aparte, el coche que llevo es bastante... Lamentable Han cambiado todo Por fin tenemos una nueva escena Que no aparecemos directamente ahí contra el vecino Sino que aquí tenemos historia Donde vamos a poder ver muchas cosas Es más, yo me quedo ahí del mapa Y ver si sigue estando mi máscara A ver si esa máscara está En el final del juego Directamente la pusieron una alfa Pues yo que sé Para hacerle gracia a los youtubers y demás Voy a investigar también si está lo de la manzana dorada Que de hecho No está, que digamos Aquí no veo lo de la manzana dorada O sea, simplemente está lo de que sí Que cae el ángel ese, pero No hay nada Supongo que después lo descubriremos Vale, aquí me dice que tengo que abrir la puerta Vale, para abrir la puerta necesito un arma A ver si la... Vale, la llave está aquí Yo creo que con esto vamos a poder quitar Esto de aquí Genial Pero nada más hace falta quitar la tabla Que ahí va él Vale, hijo mío O eres Hulk O nos hace falta Un instrumento Ojo, pero ese to open ¡Ja, ja! ¿Cómo no, hijo mío? ¿Cómo no? Vamos a quitar esto Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Let's go inside Aquí es como que nos ve a alguien, tío Hay alguien aquí dentro, ¿no? Yo voy directamente a la puerta de aquí ¿No? Parece que alguien me está mirando desde aquí, ¿no? Es que ahora mismo tampoco tiene mucho sentido Sigue estando ahí la tarjeta Por lo que vamos a tener que abrirla más o menos de la misma manera No puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada aquí Nada, nada Esto está completamente cerrado Por lo que solo me queda Pasar aquí, ¿no? Pero no Ah, para que aquí Bring this into the house Vale, ya decía yo Digo, oye, que igual Me falta algo que no sé qué estoy haciendo Vale Metemos eso de ahí dentro Me faltaría algo más A ver si puedo llevarme la maleta No puedo Vale Yo diría que la otra cosa que tenemos que meter Voy a meter la silla también Porque no sé realmente qué estoy haciendo Y voy a meter esto de aquí Esto no puedo No habrá nada más ¿No? Para meter la casa O sea Yo he venido un poco Me acabo de quedar medio bugueado ahí Pero yo he venido un poco vacío, ¿no? Tampoco Sé que voy a tener que meter como tal No entiendo muy bien, a ver Si igual me deja Mira, aquí se ve un huequecillo Pero no, 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 no Voy a ver si tengo que meter algo más Yo diría que a lo sumo Es que no me queda mucho más que meter No hay nada nuevo O sea Ahora Ahora, vale Dios, tío Qué mal rollo, joder Guau Guau Aquí en poca jugar Que esto vendría a ser el ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Niño, gritando, tío ¿Qué cojones? ¿Niño? Dios, tío Qué mal rollo Vale, la puerta Es igual de bugueada Me está dando mal rollo Que flipas, eh Tío, mira, 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 mira El vecino ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, que tengo que básicamente meterme En el lado de aquí O sea Tengo que pasarme esto La puerta está súper bugueada El vecino se entera Vale, me voy a meter Pero ya Espero que no me haya visto, tío Espero que no me haya visto, eh No, tío ¿Me ve? What the fuck? Vale Y aquí Se termina Esto ¡Oh, oh, oh! Mira, podemos entrar En nuestra casa, tío Guau Qué epic Joder Chicos Aunque hayan dicho que no Yo me veo aquí Que tenemos muchas cosas para ver Ok Sin más Espero que os haya gustado mucho Este vídeo de Hello Neighbor Y sabéis quejando Vuestros fuckers Me dais muchísimo No sé Reventar el botón de likes Que llegue esto a 10.000 15.000 likes Sería genial Aunque es pronto Pero bueno Vamos a tener Bastantes vídeos de Hello Neighbor Y seguramente Esta noche habrá estado en directo De verdad, chicos Muchísimas gracias por todo el apoyo Sabéis que tenéis mi Twitter En Instagram En Facebook En la descripción Que nos vemos Unazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente ¡Fuckan! ¡Fuckan! ¡Fuck a hurricane Into my heart To go far away See the lights On the other side I'm going together I hope we will meet there ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video